No sé dónde está mi maldita hija, Ari, porque su madre la ha secuestrado Y tengo que encontrarla 100%, pero es que no sé qué hacer Chicos, tengo un problema súper serio y es que me han encerrado Realmente es como si me hubieran secuestrado, mirad He intentado salir No puedo La puerta está cerrada Además, me diría, ¿eh? ¿sabéis al por una ventana? Sí, ¿por qué ventana salgo? ¿por qué ventana? Esto pincha No sé, pero sabéis estar comportando de una manera súper rara Además, en el sótano no sé ni qué tiene Me ha ocultado un montón de habitaciones Ves a saber lo que quiere hacer conmigo Además, están locos Nácar y Sarai están muy pirados Porque ha puesto una cámara de seguridad Que detecta Entonces, si alguien quiere entrar o detecta movimiento Le paso el terminal de alarma en el móvil Y pueden ver quién es Están locos, así que harto no se puede colar Yo quiero salir, tío No quiero quedarme aquí Te puedes disfrutar mucho de la piscina ¿Qué piscina? ¿Qué piscina? ¿Qué voy a disfrutar? ¿De pincharme intentando salir? ¿O qué? ¡Sarai, Nácar! A ver, Nácar Ahora que estamos aquí en la casa Yo creo que Ari estará muchísimo mejor que antes Yo solo quiero que ya esté bien Que esté feliz Que esté rodeada de buen ambiente De buen patio Bueno, de una casa normal Aquí vamos a estar mucho más tranquilos Más seguros Que en una casa en la que viven siete personas Se puede caer en cualquier momento Por un balcón Se puede caer por las escaleras Y nadie la vigila Porque ahorita está muy ocupado todo el día Hombre, espero que no Espero que no, pero bueno, eso ya no va a pasar Porque ahora Ari está aquí Va a ser súper feliz Vamos a hacer orbacoar Va a estar súper tranquila Que es lo que necesita una niña de su edad Estar tranquila No pensar en cosas de adultos No estar medios en follones Como está siempre Y eso Yo cuento mucho contigo, Nácar Sí, obviamente Entonces se le pasa muy bien Hacéis muchas bromas juntos Claro, sí Y si no hay problema por eso El problema va a ser que Arta pues aparezca y... Pues yo espero que no Porque si aparece va a ser todo... Porque Ari va a empezar a pensar otra vez en Arta Y pues se va a liar un montón Así que... Sí, es que yo no quiero que lo olvide Han pasado mucho tiempo juntos Y yo quiero que estén bien Pero creo que ahora no es el momento Ahora tal y como se están dando las cosas Tantas peleas, tantas discusiones Quiero que Ari pues pase tiempo conmigo Recupere esa confianza en mí Y entonces ya luego volverá a ser todo como antes Pero no, 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 no Así no, así no ¿Estoy escuchando ruidos en la habitación de Ari? ¿Qué dices? ¿Sí? Pues ves, ves a ver qué pasa Yo me quedo organizado todo esto Vale, vale, pues voy a ver A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué quieres, Ari? ¿Por qué quieres salir de aquí? ¿Pero por qué? ¿Cómo que quieres salir de aquí? ¿Por qué quieres salir de aquí? ¿Qué pasa? Es tu habitación No me gusta esta habitación No me gusta estar aquí Sarai está loca ¿Cómo que Sarai está loca? ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué dices eso ahora? Si te ha traído a la casa donde vivías tú de pequeña Has vivido toda tu vida Yo que sé Yo no sé que no tengo ni idea Esta según ella era tu habitación Desde que yo no estoy aquí Esto es nada Bueno, está bien, Ari ¿Qué pasa? ¿Hay ningún problema? Tope fea la casa Luego tu libro está pasando aquí Para mí esto no me gusta No, no, no te cerro con llave Sí, hemos cerrado con llave Cierra la puerta Yo que sé, me ha dicho Sarai que te cierre con la llave Sarai, es que Sarai Sí, Sarai me ha dicho que va a hacer Pero no sé Me está empezando a caer un poco mal ¿Cómo que va a persistir tu madre? Bueno, Ari, déjame Sarai me ha dicho que te cierre Y yo, pues te voy a hacer caso Te voy a cerrar Ahí estamos Sí que es verdad que esto huele raro O sea, Sarai vive en una casa tan grande sola Durante tantos años Teóricamente ella cuando abandonó a Ari No tenía dinero O sea, ¿qué hace con esta casa? Hay cosas muy raras Uy, hijo de tío Yo no quiero estar en esta casa Esto es lo peor O sea, que no, tío No aguanto nada más O sea, uf, qué asco Encima entran hormigas y de todo Y yo tengo que ir a dormir aquí Yo quiero ir a la máximo Que estoy tranquila Y yo nunca he tenido ningún problema Solo pues quemarte una vez Pues a lo mejor ahora le estará comiendo la cabeza harta Ay, no sé Espero que... Literalmente aquí está la habitación de Sarai Y aquí hay literas O sea, tengo que ir con silencio Porque Sarai me ha dicho que no abra ninguna puerta Cosa que también me parece rara No me ha enseñado ni la casa O sea, pero fijaros Yo he estado viendo Y mirad, aquí ya hay dos literas O sea, para dos personas De hecho, huele a cerrados Que no sé Y aquí no hay ni un escritorio Y nada, es muy raro Es como si aquí solo viene la gente a dormir Ah, mira, encima Aquí no me había fijado, mira Está el marco de la puerta rota Como si hubiesen intentado salir de dentro Lo mismo que Ari Qué raro Y mira, y este... Esto también está suelto Es que es muy raro Que harta venga aquí Y que me vea O que me escuche o algo ¡Arta! Ope, seguro que no se han peñado Ni en venir a buscarme O sea, literalmente Esta es la habitación de Sarai Y tengo que ir con mucho cuidado Porque literalmente Me puede pillar aquí dentro Y me ha dicho tampoco Que no entra aquí O sea, no me deja entrar En ninguna habitación de la casa Yo no quiero estar más con Sarai Está un poco loca Además, las paredes están muy, muy sucias Y eso me da mucha desconfianza Mirad Como si aquí hubiera pasado más gente Muchísimas camas Símbolos súper raros Y además Tiene la cámara de seguridad Y además Dentro de esta habitación Fijaros que no hay una cama Solo hay Una Dos Y tres camas O sea, no tiene sentido Y pasa lo mismo en la puerta O sea, están las puertas todas Mirad Todas sueltas Como si alguien hubiese intentado salir de dentro O sea Estoy teniendo incluso miedo De verdad Aquí algo Sarai está ocultando 100% Y encima me he fijado Que ahí arriba Hay una cámara por la cara Es que esto En vez de parecer una casa Parece literalmente una cárcel Con 200 camas Cámaras de vigilancia Y encima me obliga a tener a Ari encerrada Desde cuándo he tenido que yo Encerrar a Ari en su habitación Y no poder ir por casa Ni abrir nada Yo creo que Sarai Esconde algo muy, pero que muy turbio Máximo, es que va a esperar ¿Me está llamando Ari? Hola Ari Dime, 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 dime ¿Harta? Mira, Arta Estoy en una habitación muy rara De la casa de Sarai Pero Ari, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No sé En una habitación Me ha encerrado No puedo salir por la ventana ¿Pero cómo que estás en una habitación, Ari? Que estoy en una habitación Te lo juro, tío Tengo la ventana Y hay unas palmeras Que pinchan Me han encerrado Porque Sarai le ha dicho a Anacar Que me encierre en la habitación O sea, o sea Me estás diciendo, Ari De que estás encerrada En la habitación Y no te dejan salir Sí, estoy en una habitación De dos camas Es que tiene un cuadro super raro Y la pared está manchada De manchas De dedos Y eso Y aquí ha pasado más gente Y hay un montón de literas Y hay un montón de todo Vale Ari, escúchame Tranquilízate Tranquila 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 Y tranquila Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente, Ari ¿Tú sabes dónde está la casa? Creo que sí No sé ¿A cuánto está la la máximo? ¿Te acuerdas? A muy poco A ver Yo recuerdo que Que Sarai estaba bajando Y luego se iba para la derecha Y luego sería recta O sea, me estás diciendo De que la casa está dentro De nuestro pueblo Sí Sí, sí, sí Vale, pues escúchame Muy atentamente, Ari Necesito que me pases La ubicación de la casa Donde estás ahora mismo encerrada Vale, pero vigila Porque no te puedes colar ¿Cómo que no me puedo colar? Me han puesto una cámara de seguridad Para detectar a gente Que no somos Ni yo, ni Naka, ni Sarai Además, te explico Hay algo muy raro aquí En esta casa Porque hay un montón de camas Y está todo súper mal destrozado ¿Cómo que es muy feo, Ari? O sea, ¿me estás diciendo textualmente Que Sarai, tu madre Te ha encerrado? Me han cerrado Sí, literalmente Como si fuera una prisionera Vale, pues escúchame, Ari Vamos a dejar que caiga la noche Muy importante Que sea oscuro Que así me puedo colar muchísimo Pero que muchísimo, muchísimo Más fácil Lo intentaré hacer con mi Kari Y tú tranquila, ¿vale? O sea, quédate ahí Sin hacer absolutamente nada de ruidos Tú, tú, como si Como si todo estuviera bien Si te vienes a radio Te viene Naka Tú le dices No, mamá Todo está súper mega ultra bien Para que no sospeche absolutamente nada de nuestro plan Y yo iré a salvarte Y yo iré a salvarte Cien por cien Cueste lo que me cueste Vale, pero por favor Ven rápido Porque estoy muy nerviosa Vale, vale Ari, tú tranquilízate Esconde el móvil No te pueden ver el móvil En ningún momento Porque si no sabrán Que puedes comunicarte conmigo Y no queremos eso Vale, pues adiós Pero, pero Por favor Ven rápido Por la noche Va, vale Ari, vale Tú tranquilízate, ¿vale? Venga Te quiero Chao Vale, chicos Voy a guardar el móvil Y chicos Espero que Arta pueda entrar Y pueda salvarme Porque yo ya no quiero estar más días aquí Es que ni un solo minuto Me gustaría estar más aquí ¡Me cago en la madre! O sea, me están diciendo Ari que literalmente Naka Y la madre de mi hija Ari la han encerrado En una habitación ¿En qué cabeza cabe eso? La madre de Ari La ha secuestrado Maldita sea Solamente tenemos que esperar Hasta la noche Para comenzar Con nuestro maldito plan De entrada A la maldita casa Así que Maximus4 Suscribiros al canal Que es total Pero que es totalmente gratis Es que literalmente Vamos a reventar Tanto a Anakar Tanto a la madre de Ari En este pedazo de vídeo Así que suscribiros al canal Que es total Pero que es totalmente gratis Ya sabéis 8.40 absolutamente Todos los días Video diario en el canal Sin fallar Nunca, nunca, nunca Pase lo que pasa Así que Maximus4 Suscribiros Seréis un bon drazo de ventajas Tío ¿Estáis aburridos en vuestra casa? Pues sabéis que Arta a las 8.40 Publica absolutamente Todas las cosas Que pasan en su locura De vida Locura, locura, locura Y por cierto Muchos de vosotros Me habéis dicho Arta hace mucho Pero que mucho, mucho, mucho Frío ahora mismo Ha habido como una ola de frío Súper extraña A España Y yo os diré Ola de qué? Yo es que no noto Absolutamente nada Y diréis Arta Si tú eres de Rusia Normal que no noto el nada Soy de Rusia Pero no es por eso Que no noto el frío ¿Y por qué no notas el frío? Pues porque Básicamente Niño Llevo Arta modo Foto Como las mejores Suedas Súper Mega Ultra Súper Epic Y os tenéis en la primera Línea de descripción De verdad que con esto Con esto yo me pongo así Y o qué? Yo, yo Soy el más guay Del maldito barrio Oh, oh, oh Te rapeo Te meneo Ey, ey, ey Y te dejo Harta moda En la primera línea De la descripción Porque el envío Es 24 Oh, 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 oh Horas Por lo cual, Maximus Lo tenéis en la primera Línea de descripción De verdad Hay unas cosas Súper mega Ultra chulas Seréis los más guapos Los más guays Las más guapas Las más guays De absolutamente Todo vuestro corazón Así que decídsela Absolutamente Todo el mundo A vuestros padres Y por cierto No viéis que Harta contra el alien Máximo Ya sale justamente El 2 de marzo Súper mega Súper mega Ultra cerca Y seguimos estando Top número 1 En Amazon De verdad Muchísimos Pero que muchísimo O sea, estamos 1, 2 y 3 Tom de Amazon No entiendo absolutamente nada Así que lo podéis Reservar también en la segunda Línea de descripción O el 2 de marzo Ir corriendo a las librerías Rapidísimo Para conseguir El maldito libro Así que yo ahora mismo Yo me callo la boquita Y esperemos A que caiga La nochecita Y yo callo la noche Y diréis Harta ¿Quién eres? Pues no soy harta Soy el maldito Maldito ladrón Más experto De toda España Y voy a recuperar A mi maldita hija Si, policía No, que tenemos Un ladrón en casa Pecario Como llames a la policía ¡Pum! ¡Pum! Porque soy El maldito ladrón Más profesional De toda España Así que me callo Es mentira Soy harta ¿Cómo? Soy harta Pero escúchame Me tienes que ayudar Escúchame Ari me ha pasado Ya la ubicación De la casa Donde está secuestrada Por su madre ¿Has podido hablar con ella? He podido hablar con ella He conectado por teléfono Con ella Y básicamente Me ha pasado la coordenada Y tenemos Que colarnos A la casa De la madre de Ari Para recuperar a Ari Y que venga A ser feliz Otra vez Aquí Te dices que tiene el arma Que tiene de todo Me da igual Ari me ha dicho ¿Cómo lo haremos? Una cámara De videovigilancia Así que vamos A ver Si es verdad A ver Salai Está todo bien Yo creo que me parece bien Que Ari esté cerrada Porque así Pues bueno Literalmente No puede salir No puede salir No puede salir Por si viene harta O algo Pero bueno Además Que cuando necesita algo Pues pica O nos avisa Y que puede hacer cosas Que no va a estar todo el día Me va a estar en la habitación Es que eso es lógico Y bueno Que me parece bien todo Salai La verdad Si Me ha costado mucho Tomar esa decisión Y no es algo Que a mi realmente Me haga especial ilusión Incluso pensar algo Para que esto no siga así Bueno al menos ahora Al principio Al menos estar seguros Y luego pues ya con el tiempo Pues ya estar tranquilos Pero es que si no está alguien Vigilando a Ari Literalmente Pues puede venir harta Llevársela Y Que todo sea Que vaya mal Que vaya peor A Ari no le conviene eso Se tiene que centrar en sus estudios Y en ser una niña feliz Así que ¿Puedes ir a vigilar por favor? Yo mientras voy haciendo cenas Sí, sí, sí No te preocupes Madre mía Lo que no venga Y que Ari esté bien Que se pase todo esto Y podamos ser una familia feliz Y madre hija contentas Que es lo único que quiero Cuando se establece todo Y se calme todo Espero no sé Que ella también tenga comunicación con él Y que empiece poco a poco todo Pero bien Sin problemas Sin peleas Sin nada de nada Pues máximo Acabamos de llegar justamente aquí Y se supone que esta Es la maldita casa De la madre de Ari Es que mirad esto O sea Es gigantesca Es gigantesca Es gigantesca Están las luces encendidas Yo no entraba ahí Venga A mí me da igual que estén las luces encendidas Está aquí dentro Ari Y yo necesito entrar para salvarla Así que Vamos a invitar Con él los en alguna parte Pero es que claro Aquí está la cámara Creo que no me hayan visto Claro Es que está cerrado Vamos a la puerta del parque Esto es la puerta del parque A ver lo que hay dentro Buah Menuda piscina Tan guapa Dios Hola piscina Joder Menudo caso Blond tío Ay 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 Máximos 4 Mirad ahí arriba en el palo Mirad ahí arriba en el palo Una jodida cámara de videovigilancia Me cago en la leche O sea Mirad O sea Una cámara pum En toda nuestra maldita cara Chaval Pues nada Me toca estar aquí Parece que Sarai me quiera usar de esclavo O sea Me ha dicho que tengo que estar Toda la noche vigilando Para ver si aparece harta O sea Vaya paranoia Que sí Que harta puede aparecer en cualquier momento Pero que es muy difícil Encima Me huele un poco raro todo O sea Lo de las habitaciones y las camas Y que Sarai me trata así No me está gustando esta casa Un pelo ¿Quién maldita mente pone cámaras En un maldito póster Como si fuera una jodida cárcel Estoy escuchando ruidos Estoy escuchando ruidos Estoy escuchando ruidos No me lo puedo creer O sea Tranquilízate Puede ser un gato Un perro Una rata Cualquier cosa O a lo mejor son ladrones Tío No me hacen nada de gracia O sea Encima Si vienen los ruidos De ahí abajo del sótano La verdad que el sótano Da un mal rollo Increíble Encima Sarai no me dejan ni bajar Madre mía Tío Si son ladrones Y no se hacen algo Yo no tengo nada para defenderme En casa tenía cosas Pero aquí es que Madre mía tío Quiero volver a la máximo house Joder Voy a dejar esta zona apagada Para estar más tranquilo Al menos Y si alguien viene con una linterna Pues poder verlo ¿Habéis visto eso? Se ha encendido la luz ¿No? Se ha apagado y se ha encendido Se acaba de apagar la maldita ruca Lo que pasa es que confirmamos Que al 100% Hay gente en la maldita casa Y que Ari está Dentro de esta maldita casa Al 300 malditos Porque Y yo le llego para el Calme, 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 palanca Calme, calme, calme Calme, calme Vale Vamos Dos, dos, uno Arriba Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo Joder, chaval Que sube también Alberto Joder Estamos en la maldita Casa de la madre de mi hija Harta que soy mayor de edad 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 Tú cae a ti Métete Tenemos que irnos justamente para arriba Detrás de la casa Vamos De hecho creo que sería Oportuno quitarme esto Y ponerme simplemente la capucha Así que vamos Vamos Que turbio Que turbio Que turbio Pero de verdad Que aquí no haya ningún tipo de camarada Vale chicos Pues ya ha llegado la noche No sé Supongo que Arta ya vendrá Dentro de poco O ya ha venido He estado escuchando unos ruidos Que no sé ¡Alta! Vale ya está todo apagado Así que ahora me voy a tranquilizar un poco Porque me estoy poniendo muy nervioso Y si veo que no se va el ruido Pues investigaré dónde viene Y si es arriba Ir arriba Y si no pues abajo ¿Qué ocurre esa madre? Mierda Está todo cerrado Seguro eh Está cerrado Hay detectores de movimiento Esto es un detector de movimiento Así que agáchate Agáchate Pasa por debajo Muy importante mantener la cama Y el silencio Cuando os quedáis en una casa Yo estoy recuperando a mi hija Y lo que envío Y ahora encima está secuestrada aquí O sea que aquí Yo estoy haciendo lo correcto Así que vamos Estoy muy cansada chicos Porque no me voy a comer No sé No hay nada Ya he buscado por todos los cajones No hay absolutamente nada Me han dejado ahí un cojín Y de regalo eh Me han dejado un cojín de regalo O una manta O no sé Porque esto no abriga a nadie Seguro que tiene que tener piojos eso Vamos Dios Qué mal rollo Chaval Con un monotra Seguro que no se ve nada A ver por aquí Con un monotra A hacer cosas Cuidado que nos pueden ver Que esto es una maldita cristalera Que no se ve nada yo creo Que es una maldita cristalera Vale ahora voy a apagar la luz del pasillo Porque es muy importante Tener las luces apagadas de casa Para que así Si vienen con linterna Algún ladrón o algo Las podamos ver Y pues bueno Ver qué hacer Si encerrarnos y llamar a la policía O si enfrentarnos a ellos Que en este caso No lo hagáis Ni yo tampoco lo voy a hacer Porque puede ser muy Pero que muy peligroso Mucho 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 Te lo dije Te lo he dicho becario No os pueden ver con el maldito cristal Eres tonto Eres tonto Eres estúpido Lo siento Lo siento Lo siento mucho Supongo que no nos habrán visto Pero es para que de verdad Hay una maldita cámara colgando ahí Otra cámara Hostia Venga, escúchame, ¿sabes lo que es esto? No, hombre, esto es musgo, está claro No sé ni cómo me gustaba este sitio de pequeño Es que lo han reformado y lo han hecho una completa basura Parece un basurero esto Así que bueno, voy a esperar a Arta con esperanzas Porque lo único que puedo tener, esperanzas buenas Escúchame, este cemento lo han puesto sobre algo que quieren quitar O sea, que quieren hacer desaparecer Que haya algo debajo, que haya algo debajo 100% Porque mira, el ex marido Yo qué sé, no creo que Sarai sea una maldita asesina Pero puede ser, no lo sé Esto 100% tiene que llevar a algún lado Como si fuera una puerta, ¿no? En el suelo Días, becario, creo que acabo de confirmar 100% mi teoría ¿Por qué mirar eso? Mirar esto No, es un maldito tubo Mirar el maldito túnel, qué mala jodida pinta Que no se ve absolutamente nada Hola, hola Vale, bueno, esto lo investigaremos después Así que sigamos, pero ya os digo yo Que algo turbio tiene que haber Porque mira, Ana hasta ha quitado la cámara En plan, como... Para que no se vea lo que pasa justamente aquí No sé, pero esto es muy, pero... Muy, muy, muy raro Vale, vamos a ver cómo está, Ari A ver... Ari ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cómo que miedo? ¿Pero por qué? Porque no se paran de escuchar ruidos Ya, yo también he escuchado algo Pero he visto que era un gato Es un gato blanco, debe ser del vecino o algo Es que no sé, no conozco esta casa Y no sé, es que... Tengo mucho miedo A ver, vamos a mirar la ventana Vamos, vamos, vamos Ostias Para el Maximo Squad, esto ya no me hace ningún tipo de gracia No me hace ningún tipo de gracia Pero esto está mal puesto, seguro Ya está Ari, mirad O sea, esto son clavijas Son clavijas Y abajo hay una sala secreta ¿Te imaginas que tienen a Ari? ¿Pero qué sala? ¿A Ari? ¿A que esto lo ha puesto mal el arquitecto? Ya está ¿Qué arquitecto? Vecario, pero si mirad Hay profundidad ahí O sea, hay 100% algo ahí Mira, mira, mira O sea, hay una sala 100% secreta Ari, ¿estás ahí? ¡Ari! 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 He visto algo, he visto algo Sí Mira, ahí no puede estar así No podría respirar bien, ¿no? Falta oxígeno Que no hay, no hay paisaje ni nada No, no, a ver Hay una palmera aquí en medio Sí, la verdad que esta palmera habría que apartarla Pero bueno, lo bueno de que existe palmera Es que aquí no puede entrar nadie por la ventana Porque la palmera pincha Joder, tengo mucho miedo Seguro que es algún secuestrador Ya sé que no quieres estar aquí, Ari Pero yo qué sé Es que Sarai me obliga No sé, está muy rara Me ha obligado también a hacer guardia Para vigilar la casa Por si venía alguien Y yo qué sé Está borrada conmigo Pero acércame de aquí, por favor Que no puedo Si a mí me gustaría abrirte Si ya ves tú Es que, ¿qué sentido tiene? Pero no sé Sarai quiere que estés así los primeros días Pero ¿por qué? Yo no quiero estar aquí sola Pues porque, no sé Tiene miedo de que, pues no sé De que te vayas o algo Qué mal rollo me está dando esto No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer, Max Pascual Esto es un maldito tiro de pistola Esto es un maldito tiro de pistola ¿Qué está pasando aquí? O sea, ¿qué pasa aquí? Me está dando mucho miedo esta casa Hay pistolas por el medio Sótanos raros No lo sé Quiero irme harta Esto es un maldito tiro Espérate, ¿quiénes esse la mini? tissues Mira, ¿qué hace? Esto es estúpido, tío ¿No lo ha hecho bien? No, no lo has hecho Uno no lo habrá hecho bien AI hecho daño Nuestro momento perfecto Para intentar llamar a Ari Ya que hemos visto Toda la casa Hemos visto el terreno Sabemos que hay cosas Rarísimas Extrañas Y que seguramente Estén pasando cosas Pero que muy, muy raras Aquí Es hora de llamar a Ari Que está dentro de esta esquina Porque sabemos que no hay Ni cámaras Ni noches No te preocupes, estoy aquí, no pasa nada Si sabes, se pasa de la raya, tranquila, que pondremos solución Pero si Dios está pasando, me está dejando en esta basura de si... ¡Naca! No puedo ni dormir, hay bichos en todas partes Me tienen conviviendo con bichos Vale, estoy ya ahora mismo llamando a Ari Pero si lo coges a la inquietud Pues yo que he cebrado, por mala suerte Ari ¿Ari, Ari, me escuchas? ¿Dónde estás? ¿Eres tú el de los ruidos o no? Sí, sí, estoy yo y me caería aquí de la casa Oye, mira, yo tengo un gran problema Y es que por la ventana no te puedes colar ¿Cómo que no me puedo colar por la ventana, Ari? Abre la puerta Está lleno de plantas, harto ¿Cómo que está lleno de plantas, una ventana, Ari? No sé yo que la ventana está llena de plantas, de palmeras ¿Y cuando las tocas pinchan? ¿Cómo que está loca, Sala? ¿Me quieres decir? Ari, escúchame Si yo ahora mismo grito, ¿cómo que me escuchas? ¿Hola? ¿Me escucho? ¿Hola? Sí, 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 te escucho, estás arriba O sea, me estás diciendo que hay un mal... ¿Qué cuerdes? Estoy como una palmera Sí, 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 o sea que está ahí abajo Me cago en la leche Me cago en la leche Me cago en la leche O sea, Ari está justamente Vale, Ari, escúchame ¿Está Sara y Yonacar contigo por ahí? Dile que no dé más golpes Que la mala oiga Vale, no, no dé más golpes Yonacar se está quedando vigilando afuera de una habitación Porque Sarai está loca y ya ha dicho que se quede vigilando Vale, entonces, quiero que ahora mismo te quedes quieta ahí ¿Vale? Que nosotros vamos a intentar entrar por la puerta, ¿vale? La forzamos, la tiramos abajo Lo acaba de faltar O sea, vale Venga, ya Chao Chao Tengo que seguir llorando Me cago en la maldita leche, tío Joder Qué frío Aquí no hay nadie Joder, los ruidos, tío Vamos a volver justamente mañana a la maldita casa Nos vamos a colar Vamos a 100% rescatar a Ari Porque estoy viendo ahora mismo que Naka está ultra mega super pendiente Y ha estado a esto de pillarnos Y como nos pille a Sarai, ya la hemos cagado Así que vamos a buscar Muchísimas preocupaciones Muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Ponerme ideas en los comentarios Qué es lo que tenemos que hacer justamente para entrar a la casa Y rescatar a Ari ¿Dónde está? Porque no sabemos cómo es la maldita casa por dentro Así como siempre digo Suscríbete al canal Dale un pedazo de like Yo soy Gata Y como siempre digo Vive al máximo